¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andamos? What's up, what's up, what's up? ¿Saben? Yo soy Nacho Yo soy Krusty Y nosotros somos... El Coronel Como le habíamos mencionado en el video pasado Hoy le vamos a presentar Las camisas casuales Rafael Amaya Luxury Collection Mi mundo, mi estilo, mi vida Antes de empezar este video Le queremos dar las gracias al compa Leo Gallego El señor de los memes Y a toda la gente que vino de parte de él Mil gracias Bueno y a continuación les vamos a presentar Los estilos de ropa del señor Rafael Amaya Luxury Collection Que están bien mamalonas Ahorita yo les voy a presentar la primera camisa Que lleva por apodo la italiana En the net you can find un bordado bien chingón Floreado con un mixto de bandana Paño Ahora si la volteamos Se van a encontrar con un pin metálico De Rafael Amaya El señor de los cielos Bueno raza Yo les traigo la camisa Italian Skull En color blanco Como pueden ver Tiene unos detalles de pedrería En forma de calavera al frente Por atrás su pin metálico clásico en estas camisas Y en el cuello una tela estilo serpiente Yo les voy a presentar la única O sea Don't want La puedes conseguir en tres diferentes colores Yo tengo la negra Y yo tengo la color chedron Y yo tengo aquí la color azul Y ese estilo se llama Cool Skull La camisa negra Y esta cuenta con un peculiar diseño De una calavera atrás Y rayas doradas Y aquí les presento La única La 100% mezclilla La cazador Esta es Evolution Bueno y si la volteamos Puede encontrar el siempre reconocido emblema Del señor de los cielos Y esta chulada camisa azul Se llama The Jaguar Yo aquí les traigo la camisa Capitone 100% camusa Como pueden ver diseños al frente Y por atrás Y aquí les traigo La Corazón Florera por enfrente Y florera por atrás Bueno raza Aquí les traigo la camisa Luxury Skull En color gris Como pueden ver Pedrería en frente Rayado por toda la camisa El típico emblema Rafael Amaya ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo no soy de parte del coronel Yo solamente soy el barrendero del local Pero quiero hacer unas menciones honoríficas De aquellas personas Que se tomaron la molestia de comentar En el video De estos vatos locos Empezamos con Edson Almeida Dice Que osa compas Vengo de parte de Leo Gallegos El señor de los memes Nuevamente Gracias Bueno Y yo le quiero mandar saludos Al compa Daniel Rodríguez Que pidió Que le mandáramos saludos Ahí está compa Complacido Y yo le quiero mandar un shout out A José Luis Martínez Que dice Después de ver lunes de memes norteños Vamos a la página del coronel A ver que nos ponemos Un saludo compa Y gracias por comentar Los esperamos para la semana que viene Saludos al amigazo Alcide Andrés Moraga Carrasco Que dice Hola compas Vengo de parte de Leo Gallegos Saludos desde Chile Saludazos compa Bueno Y el compa Armando Reyes Nos pregunta Los precios de la página Son en pesos O en dólares Trabajamos nosotros Bueno mi raza Si les gustó este video Sobre las camisas De Rafael Amaya Luxury Collection El señor de los cielos Dejen sus comentarios Denle manita arriba Si les gustó una camisa Pongan en su comentario Cual fue su favorita Nosotros Se la podemos hacer llegar Así Que nos vemos En el próximo video Y ya saben Polo Coronel A veces sonriente Así es Abelardo A la moda Y buenos carros Y sus plebes Bien armados Bien vestidos Y de traje Vamos a ver Bien babosos Cereza